vamos a cortar florecitas y lo único que vamos a hacer es pintarlas vamos a pintarlas con un poquito de pintura acrílica lo único que necesitamos es en la parte del medio vamos a pintarle si ustedes no tienen esta herramienta que es el palito con la bolita aquí podemos usar un lápiz con un borrador entonces la vamos a poner en nuestra mano y vamos a hacer esto así estas tiras son de media pulgada y vamos a cortar varias tiras y también tengo una de una pulgada y media y 18 pulgadas de larga lo que vamos a hacer es pegarla así vamos a hacer un círculo ok yo quiero marcar de extremo a extremo porque va a ser nuestra primer vamos a pegarle de aquí ok voy a poner un poquito de silicón un poquito de silicón vamos a pegar así y me voy del otro lado de esta manera miren que nos quede de esta manera vamos a poner un poquito de silicón y vamos a pegar y se va a ver de esta manera así ok vamos a ir pegando todas las tiras un poquito de silicón y doy vuelta y pego del otro lado así las voy a ir haciendo todas hasta terminar todo el círculo este de esta manera me va a ir quedando miren ok así que así voy a hacerle hasta terminar de poner todas estas tiritas para hacer nuestra base de este lindo centro miren cómo está quedando ven de esta manera vamos a terminar y lo que vamos a hacer es pegar las florecitas yo corté de tres diferentes colores vamos a poner primero las moraditas estas pequeñitas vamos a empezar de la parte de abajo miren cómo está quedando y voy a ir poniendo blanquitas y lilitas del otro color más oscuro ahora vamos a pegar las chiquititas estas pequeñitas vamos a pegar en toda la parte de arriba y así quedó nuestro centro miren qué precioso quedó este es un centro de florecitas vean qué bello en la parte de arriba pusimos florecitas pequeñitas son dos tamaños de flores las que usamos así es de que si te gustó el vídeo dale like así y suscríbete a nuestro canal nos vemos a la próxima bye bye bye